Buenas noches, transitar hoy por la zona del microcentro fue bastante complicado. Es que tal como estaba anunciado, se cumplió la jornada de paro bancario. En Tucumán, como en todo el país, la medida de fuerza paralizó las operaciones en todos los bancos. El gremio solicita la reapertura de paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias. Ahora anuncian un posible paro por 48 horas. Además, hoy jugó Atlético Tucumán en Bahía Blanca. Lamentablemente el decano perdió. Si bien lo pudo empatar al final, el equipo del Vasco Asconzabal cayó 2 a 1 con un Olimpo que aprovechó los errores en los momentos justos y se quedó con los 3 puntos. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.